No sabía cómo ponerle a este canal, así que le puse de un solo. Quiero decir que esto, ya lo dijeron antes, pero es importante recalcarlo, esta es una muestra del trabajo en equipo. Nosotros en la alcaldía nos involucramos el primero de mayo del 2015, pero ya estaba en la mente de Selena y de la gente de Glassman y de la gente del USAID. Y cuando nos llevaron el proyecto, me acuerdo que vino el arquitecto Uribe, ¿está el arquitecto? Ahí está, el que diseñó este parque, aunque hicimos unos cambios y luego lo hicieron otros, pero este hombre que está acá, colombiano, en Medellín, es paisa, ¿verdad? Este hombre que está acá es un arquitecto increíble. Y no porque quede esto muy lindo, sino porque la visión que él tiene es holística. Es decir, él no pensó en el parque, él pensó en la comunidad, él pensó en el entorno, él pensó en la ciudad, él pensó en el país. Y cuando vimos la primera maqueta de cómo iba a quedar realmente, como dijo la señora embajadora de Estados Unidos, pensamos que era imposible, es decir, sí está bonito, sí algún día, tal vez se va a hacer, sí a largo plazo, pero no esperaba que tan rápido estuvieramos prácticamente en una obra terminada. Y pues, a la vez, si bien va a ser una obra terminada, pues ahora con el anuncio de nuestro gran amigo Howard Buffett, de que va a invertir cinco millones de dólares más para hacer mejor, todavía hacer más áreas de este parque. Pues la obra que se iba a terminar en agosto, ahora resulta que sí se va a abrir en agosto, pero va a continuar con más cosas. Y esto de eso se trata, de que siga construyendo y sigan abriéndose nuevos espacios. Incluso en los planos originales, esto llega del estadio Flor Blanca hasta el centro histórico. Es un proyecto que no es de, como dijo la embajadora, no es una cosa política, esto es un proyecto de país. Y es un proyecto que trasciende administraciones. Bueno, nosotros empezamos el primer día hasta el último día y luego ingresó la nueva administración y han estado trabajando hasta el día de hoy. Es decir, esto trasciende totalmente político. Esto no se trata de un partido, no se trata de un administrador de turno, esto se trata de la visión de un país, de qué es lo que queremos. Y esto no tiene nada que ver, o sea, es decir, no está de la mano, no está en el proyecto de la fase 2 del Plan Control Territorial, pero es básicamente lo mismo. Es decir, esto es prevención de la violencia por excelencia, la recuperación de espacios públicos. Este lugar va a estar abierto en la noche. La gente va a venir en la noche aquí a pasear con sus hijos en un lugar seguro. Cuando hace unos años o hace poco, nadie se hubiera ocurrido que iba a pasar eso. Esto era un lugar peligroso, donde vendían droga, donde venir a cierta hora era casi suicidarse. Y aquí estamos viendo este lugar hermoso, así como vemos esto, es como queremos ver nuestro país. Y poco a poco, poco a poco, con el trabajo de todos y con el empeño y el esfuerzo lo estamos logrando. Y este hombre que está acá, Howard Buffett, ama tanto el Salvador, como tal vez más que muchos salvadoreños. Dicen que no da el que tiene, sino da el que quiere. Y no solo ha contribuido en construir este parque, sino que han contribuido en muchísimas cosas más. Tengo un momento que hoy vamos a inaugurar, vamos a poner la primera piedra del primer laboratorio forense de nuestro país, donde vamos a poder investigar el delito con ADN, con huellas digitales, con toda la última tecnología. Y este hombre que está acá, que está financiando la mayor cantidad de dinero en este parque, también donará 23 millones de dólares para la construcción de ese laboratorio forense, de su dinero. De su dinero. Que pudiera hacer lo que quisiera con él y si lo quiere donar, se lo pudiera donar a cualquier otro de los 200 países que hay en el mundo. Pero no, lo está dando aquí en El Salvador. Y cuando la policía le pidió carros, dijo cuántos necesitaban. Y le mandó una flotilla de carros a nuestra policía. Y ahora nuestra policía anda en carros nuevos gracias a Howard Buffett. Y quiero decir que yo sé que su inversión no le dará un rédito económico, porque obviamente es una donación, es un filántropo. Pero sí está dando muchos frutos. Y con el plan que hemos ejecutado y con la colaboración que hemos tenido de varios actores, como Howard Buffett, estamos reduciendo la inseguridad. Y estoy seguro que si las tendencias se mantienen en El Salvador, no va a ser el país más inseguro del mundo, como llegamos a ser en algún momento, sino que va a estar entre los 50 países más seguros del mundo. Y lo digo porque entre el sábado y ayer tuvimos 11 homicidios, lo que antes teníamos en un día. Ayer tuvimos dos. El lunes, antier, tuvimos dos. Y sin tregua. Es decir, estamos resolviendo de verdad la inseguridad. Estamos resolviendo el problema más grande que tenemos, porque no solo el de la inseguridad que causa tanto luto y sufrimiento a todas las familias, sino que además es lo que detiene el desarrollo de nuestro país. El turismo, la inversión extranjera, incluso la inversión local. Se detiene por la inseguridad. ¿Cuántos emprendedores no han cerrado su negocio por las extorsiones o por la inseguridad? Con personas altruistas como Howard G. Buffett, con la colaboración internacional, USAID, con Glasswing, con la gente que quiera trabajar para sacar adelante nuestro país con todos los ciudadanos, espero con los diputados. Vamos a poder lograr sacar adelante nuestro país, vamos a poder vencer a la inseguridad, vamos a poder hacer espacios públicos seguros y hermosos como este para nuestra juventud, para nuestras familias. Yo creo que, como dijo la embajadora, este, este es un ejemplo de que lo imposible es posible cuando trabajamos juntos. Así que, sigamos trabajando juntos y tomemos una fotografía en nuestra mente de esto e imaginemos un país así como este parque. Muchas gracias y que Dios bendiga a todos. Me encanta cuando empezamos un evento para celebrar algo y ya estamos anunciando más apoyo que viene. I love that. Excelentísimo señor presidente de la república Najib Bukele y su distinguida esposa Gabriela, honorable señor alcalde municipal de San Salvador, Ernesto Mason, excelentísima señora ministra de cultura, Suecia y Callejas, honorable señor secretario privado de la presidencia, Ernesto Castro, honorable señor secretario de comunicaciones, Sofía Medina, estimado señor presidente de la fundación Buffett, Howard Buffett y los demás miembros de la fundación y su equipo, estimados Senlina de Sola, Ken Baker y los demás miembros de Glasswing, estimada señora embajadora Arena Ortega, estimada señor presidente de la fundación Parque Cusquetlán, Alejandro Poma, estimada señora ministra de relaciones exteriores y Alexandra Hill, estimados representantes de diferentes fundaciones, estoy tomando tiempo de leer los vocativos, no porque es protocolo, porque creo que muestra la importancia de trabajar en equipo y todas las personas que estamos mencionando, más los miembros de la comunidad, si puede poner a pie los miembros de la comunidad que están aquí, que están trabajando en este proyecto. gracias. Muestra cuando hay compromiso de todos, no hay límites. Y este parque es un ejemplo sobre todo lo que está posible en este país en el futuro. y cuando hablamos sobre qué está logrando en este lugar, es increíble de pensar que hace dos años, tres años, eso realmente era un sueño, un sueño que muchos, incluyendo una par de conversaciones, Selena, que pensamos en algún momento que era imposible, pero muestra con determinación, con pasión y con compromiso cuando está dejando la política al lado y poniendo país primero, no hay límites. No hay límites para El Salvador. Y ahora ustedes tienen un símbolo, un símbolo importante en el corazón de San Salvador. sobre qué es posible aquí. Y no puedo esperar para ver los pasos siguientes. Este país sí tiene todos sus ingredientes para triunfar cuando cada persona está haciendo su parte. Hasta el sector privado, hasta el gobierno central, hasta el gobierno municipal, hasta cada ciudadano, de este país. Cuando unimos sus esfuerzos, podemos lograr cosas imposibles. Gracias a cada uno de ustedes, a todos los saboreños que están mirando por televisión aquí en El Salvador, también en los Estados Unidos, sí las cosas están cambiando. Sí puede tener esperanza en su país. y sí, en agosto, puede venir a visitar este bellísimo lugar para que Cusquetlán. Muchísimas gracias. No sabía cómo ponerle a este canal, así que le puse de un solo.